¡Hey que tal gundes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mejores personajes de la clase de combate Así que si quieres saber cuáles son estos los mejores personajes de combate que te recomiendo a ti A ti si, mi amigo, que tengas en tu cuenta, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! ¡Suscríbete! O puedes estar de desacuerdo Puedes mencionar otros personajes que tú creas que son buenos en los comentarios Y pues bueno, comencemos ahora sí Comencemos con un personaje premium, claro que sí Como en todas las clases tiene que haber personajes muy buenos que son de pagas Y comencemos con Julka Roja, la verdad Personaje que es extremadamente poderoso Tiene un daño muy bueno Ya por el daño vale la pena Pero que más tiene que la hace tan interesante a mi parecer Pues bueno, el tema del liderazgo Se aplica a todos los aliados Se aumenta el daño de fuego en 65% Y aumenta en 25% la vida Aparte tenemos la otra pasiva Se aplica y te aumenta la vida Y se reduce todo el daño Entonces, el liderazgo ¿Por qué es tan interesante? Para potenciar personajes con ataques de fuego Y aparte, te puede funcionar Para levelear el poder de Hulk Ya saben que con Hulk, con su nuevo uniforme en Tier 3 Entre más vida tenga, más pega Claro que sí Vámonos con otro personaje Que es de cristales Este se compra con cristales Pero también hay que tomarlo en cuenta dentro del top ¿Por qué? Porque con su uniforme de un Khan y Avengers La verdad es que se vuelve una tremenda bestia Un daño realmente bestial Un personaje que es de lujo Si te lo quieres dar adelante Pero si lo llegas a conseguir Te recomiendo comprar el uniforme Y nunca en la vida te va a decepcionar Es muy bueno No tendrás ni el mejor liderazgo Ni el mejor Tier 2 En tema para potenciar Algo muy interesante que tiene es la pasiva Porque se recupera un 5% de vida Al tener menos del 99% de vida Estilo Wolverine, estilo Deadpool Bastante bien Y aparte, se consigue el efecto durante una vez Probabilidad de activación al atacar Con una probabilidad del 50% Se aplica a los enemigos Reducción del 7% de todas las defensas Con Ignora Inmunidad Entonces tenemos un poco de ventaja Sobre los jefes Por la pura pasiva Entonces está interesante No sé si se la cambian con el uniforme La verdad Pero es un personaje que realmente Te recomiendo tener Vamos a empezar con los que son los más nuevos De este último parche que entró Por eso me tardé en subirlos Porque quería tomar hasta God Rider Que pensaba que iba a ser el último uniforme Pero resultó que es Blade Así que obviamente Caballero Luna Con el uniforme de Mr. Knight Es un personaje completamente nuevo Si quieres subir al personaje Este uniforme es obligatorio Y pues bueno Todo lo que gana con el uniforme es hermoso Es muy bueno haciendo daño Tiene habilidad 6 y trascender potencial Y es el mejor personaje según yo Para batalla de alianza de combate héroe Entonces Adelante Gran personaje Vamos por nuestro Casa Vampiros Favoritos de la historia Obviamente Así es una basura Pero también con el uniforme De los Vengadores Se la logra rifar bastante bien Tiene el mejor liderazgo De todo el juego Se aplica a todos los aliados Probabilidad de activación Al atacar con una probabilidad de 25 Recuperar vida Al igual al 8% Del daño inflingido al enemigo Mis ojos Mis ojos No digo El liderazgo es bastante malo Pero 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 con el uniforme De los Vengadores También cambia bastante Muy buen daño Muy divertido jugar con el Uniforme que te recomiendo Si quieres subir a Blade Si no piensas comprar este uniforme Mejor no lo subas Ok Vamos con el personaje Que es posible El nuevo personaje Que se va a mejorar En la siguiente actualización Porque parece ser Que si va a ser de simbiontes Espero que vean esto Antes de que salga la actualización Lo más seguro es que si Y pues bueno ¿Por qué está aquí? Porque con el uniforme De Anti-Venom Que de momento Es lo mejor que hay Que puede ser que cuando Tú veas este video Tenga un nuevo uniforme Y lo más seguro Es que sigue estando Dentro del top De los mejores de combate Si es que no le cambian La clase Y ese personaje Ya no sirve En tanto para hacer daño Sino para llevarlo De striker Para que te Recuperes la vida Tal cual El personaje Pues la verdad No es tan interesante Ya Ya le falta mucho daño Y todo el pedo Pero si lo llevas De striker Es un personaje Que 100% Te va a estar dando Siempre vida Entonces solamente Sirve para eso Y por eso Tiene mención honorífica Porque tiene todavía Utilidad Ok Vámonos con otro Personaje de paga Valkiria ¿Y para qué sirve esto? Pues a lo mismo Para lo que nos sirve Anti-Venom Tiene una utilidad El personaje en sí Es bastante malo Pero lo único Interesante aquí Es la pasiva De tier 2 Porque se aplica A todos los aliados No importa si es Héroe, villano, mutante Aumenta el 45% De daño A la clase Super villano Y tenemos una reducción Del 15% De daño Que nos inflinja La clase Super villano Entonces es un tier 2 Que si juegas Batalla de alianza La requieres tener Para los días de combate Muy bien Pasemos con Titania Igual que Valkiria Igual que Anti-Venom Solamente funciona En este caso Por el liderazgo Porque incrementa A los personajes De la clase Combate 50% De ataque físico Vámonos por Sword Master O Espada Chin La verdad Es de los mejores Personajes de combate En el tema D Que hace muchísimo Daño Es un personaje Gratis Y no tiene Uniformes De verdad Es de mis Personajes favoritos De la clase Combate Y por eso Lo tengo En nivel 60 Pero no Fuera de bromas De los mejores Personajes que hay En el juego Sin uniforme Funciona Super bien Vamos por Supervisor Supervisor Es buen personaje Tiene habilidades Para reducir Defensas Pero lo interesante De este compa Es la pasiva Porque Se aplica a los aliados Que dominan las armas Aumenta el 20% En la probabilidad De crítico Te incrementa La ignorar esquiva En 20% Y el daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Todo eso A todos los personajes Que dominan las armas Y cuáles son O cómo sé cuáles son Los que dominan las armas Pues nos vamos a detalles Y si tienen este icono De maestro de armas Ese efecto funciona Pero espérate Eso no es todo Si nos vamos Y compramos El uniforme La bonificación Que nos brinda Es aplicar A todos los aliados 40% De daño A los héroes Y 40% De daño A los villanos Este uniforme Sirve para potenciar Lo mejor a poquito Pero es que es increíble Porque tiene Bonificación de uniforme Para potenciar Y pasiva de tier 2 Para potenciar Entonces Toss Master Es un uniforme Con personaje Que te recomiendo Tener 100% Ok Regresemos rápidamente Con un villano Bastante bueno Al estilo espadachín Es un personaje Que sin uniforme Es muy bueno Aparte tenemos Trascender potencial Y habilidad Número 6 Es un personaje Que por si solo Es muy bueno El liderazgo Puede funcionar También Para potenciar A Hulk Porque nos da El 35% De aumento En PG Y aparte Tenemos un uniforme Que lo hace Héroe No lo veo Tan necesario Aunque el uniforme La verdad Es que si lo mejora Bastante Sin uniforme Funciona muy bien Con el uniforme No me gusta Que le cambie La clase Pero bueno De cualquiera De las dos maneras Es muy bueno El personaje Y también Te lo recomiendo Vámonos rápidamente Por Miss Marvel Kamala Khan Personaje Que requiere 100% De su nuevo uniforme Y ya se hace Un personaje Muy bueno Jugable Y utilizable Sin esto Este personaje Es una tremenda basura Entonces si la quieres subir Que también es algo de lujo Te recomiendo Bueno no Sería de cajón Que le compres El uniforme Y ya va a funcionar Muy bien Muy bien Vámonos con otro Hulk Que tenemos Dentro del juego En este caso Es Hulk Rojo Y Duran Dragón ¿Por qué no le tienes El uniforme De simbionte? Jaja No lo compré Pero bueno Este personaje Es muy bueno Por el tema De liderazgo En este caso Así como lo tengo Por el tema De liderazgo Nomás Lo recomiendo Por esto Porque incrementa Un 60% En ataques de fuego A todos los aliados Y aparte Tenemos resistencia A quemar Entonces Para eso Se lo recomiendo Ahora Si le compras El uniforme Pues la verdad Es que ese es Un personaje Bastante bueno Muy bien Vámonos con otro Personaje Que sin uniforme Brilla bastante Tenemos al hombre Gorila En esta clase Creo que la clase De combate Es los que tienen Los mejores personajes En uniforme Del juego De momento Ya tenemos Al espadachintas Master Este compa Y creo que Dije otro Hace ratito Entonces La verdad Vale la pena También subirlo Es muy bueno Si lo puedes subir También a nivel 70 Te lo recomiendo Pero a nivel 60 Aún se la sigue Rifando Muy bien Gorgón Para que sirve Gorgón Pues por lo mismo El tema Del liderazgo 45% de aumento En el ataque físico Y esto Goliat Para que sirve Goliat También más de lo mismo Liderazgo 45% de ataque físico Todo lo demás De él Ya no sirve Para nada Vamos por Crecen Aquí Puede existir Una gran problemática Entre varios de nosotros Yo la estoy recomendando Por el tema Del liderazgo Porque yo la tengo Así tal cual Liderazgo 60% De ataque físico A todos los combatientes Pero que pasa Si te vuelves loco Y la subes a tier 3 Y aparte Le compras el uniforme También se puede Volver un personaje útil Sobre todo Para la batalla De alianza De mujeres De combate No se si siga Funcionando Con estos nuevos cambios Si la quieres O no la quieres No es necesaria La verdad No es ni obligatoria Tenerla en la cuenta Pero si la tienes Sube las 6 estrellas Y aprovecha el liderazgo Vámonos por Coloso Uniforme obligatorio Phoenix 5 Personaje obligatorio Si quieres terminar La misión épica De Deadpool Terminala Sube lo a tier 2 Comprale este uniforme Y la verdad Es que brilla Ya que potencia El efecto De la habilidad Voluntad De Piotr ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno La habilidad Voluntad De Piotr Se aplica A todos los aliados Reduce El efecto El efecto Reflejo En 60% Efecto de reflejo Reflejo físico Reducción del 50% De los daños Que inflinja Los superhéroes Y los supervillanos Y esto para PvP Es que viene súper bien Simplemente Con llevarlo en tu equipo Hasta de tercero Te está aplicando este efecto Y créeme Que se nota mucho La diferencia Tus personajes Aguantan más los golpes Muy bien Vamos a otro personaje Que la verdad Tiene uniformes Ninguno se lo recomiendo La verdad Son bastante malos Lo único interesante De este personaje Sin uniformes Son dos cosas Primero Tenemos la pasiva Del tier 2 Porque se aplica A todos los aliados Aumenta 10% En la probabilidad De recuperación Aumenta el 8% La probabilidad De crítico Y se reduce Todo el daño En 15% Aparte El tema del liderazgo Pues incrementa El 45% Ataque físico A todos los aliados Que también funciona bien Para potenciar Vamos por un nuevo personaje De Danger Room Abominación Y para que sirve Abominación Pues bueno Tenemos la pasiva Que es bastante Interesante Puño de los devastadores Potenciador De la clase Radiación Gamma Aumenta el daño Por impacto En cadena Cuando atacas En 20% WTF Aumenta el 45% De daño A la clase Superhéroe Y 45% De daño A la clase Supervillano A todos los que tengan Radiación Gamma Y como se Quien tiene Radiación Gamma En detalles Aquí está Todo lo que tienen Radiación Gamma Le funciona El tier 2 De abominación Pero es que Espérate Eso no es todo Tenemos un liderazgo Porque se aplica A todos los personajes De tipo combate Aumenta el 60% De todos los ataques Es un liderazgo Tremendamente bestial Vamos por otro personaje Que ya Tiene su tiempo En el juego Te puede seguir Funcionando Warpath En si Sigue siendo Un buen personaje Te recomiendo Que lo subas Tal cual Lo demás No sirve De nada Vamos por la mole Tiene uniforme Si lo compras O no lo compras Si compras El uniforme Se hace un personaje Un poco más útil Si no compras El uniforme Pues solamente Sirve la pasiva Porque A todos los aliados De los 4 fantásticos Incrementa El 40% En todos los ataques Reduce el efecto De reflejo En 50% De reflejo Físico Y nos da Super armadura Con todas Las defensas Es un potenciador Para los 4 fantásticos Y como se Que personajes De los 4 fantásticos Pues te vas a detalles Y aquí tiene un 4 Tenemos A los 4 fantásticos De toda la vida La mole La antorcha Mister fantástico La mujer invisible Y aparte Tenemos un uniforme De cristal Y un uniforme De she hulk Creo que son Todos los de momento Que han entrado De 4 fantásticos Y hablando De los 4 fantásticos Tenemos por aquí A hulka Si no tienes A hulka O ya tienes A hulka Sin uniforme Tienes un liderazgo También Bastante útil Que el liderazgo Es Se aplica A todos los aliados Aumenta el 55% De daño Contra la clase Tipo varón Ahora Si no tienes Este uniforme Sigue sirviendo Solamente de liderazgo Porque te incrementa Un 60% Y aparte La puedes potenciar Con la mole Que pasa Pues que Esta mejora No es muy buena Este uniforme No es muy bueno Entonces lo más recomendable Es que obtengas El uniforme De los vengadores Porque el liderazgo Te lo potencia No más no puedo Saber que tanto Te lo potencia Pero lo potencia Creo que lo subió Hasta un 70% Según yo De aumento A toda la clase Varón Entonces Por eso Por eso vale la pena Tener ese uniforme Tenemos otro personaje Sin uniforme Que es realmente Bueno y poderoso Hombre ignio Villano Personaje que 100% Te recomiendo Tener en tu cuenta Ya sabes Súbelo Vale la pena Tenemos por aquí A Minerva Minerva es una villana También bastante útil Que requiere el uniforme De Capitano Marvel Y también es muy buena Haciendo daño Entonces también es Personaje que te recomiendo Con uniforme todavía Vámonos por Julg Amadeus Cho Un personaje realmente bueno Con habilidad 6 Y trascender potencial Este uniforme La verdad es que Es de los mejores Uniformes de la clase De combate Porque te deja A Amadeus Cho Como un personaje Completamente nuevo Distinto Y súper Súper poderoso Vámonos por Gladiador Gladiador Es un nativo Segundo O sea es súper caro De subir tema de oro Materiales Y biometrías Pero bueno Que tiene de bueno Gladiador Pues el liderazgo Se aumenta todos los Se aplica a todos los aliados 55% de aumento En todos los ataques Y al ser un tier 2 nativo La verdad es que Tiene muy buen daño Entonces pues Vale la pena Hasta cierto punto Si eres muy nuevo No tienes el deluxe Ni nada Pues la verdad No te estreses En obtenerlo Porque el liderazgo Pues lo puedes encontrar Parecido en otros personajes Más baratos de obtener Ese también es un poco De darte lujo Pero si lo tienes Puedes aprovecharle El liderazgo Vamos por Apocalypse Requiere 100% El uniforme De Messiah Complex Con este uniforme Se vuelve Una tremenda bestia Aparte Que tenemos tier 3 Y uff Olvídate Porque destroza En muchos lados Sobre todo en PvP Conquista Se vuelve un personaje Muy bueno Uniforme Que 100% Te recomiendo Y ahora Tocando el tema De los tier 3 Obviamente En amor Requiere 100% Del uniforme De Fenix 5 Tremenda bestia En tier 3 Vale la pena Que le dejes Todo lo que le puedas Dejar aquí Equípalo Lo mejor Que puedas Porque la verdad Es que es una Tremenda bestia En amor Y que más se puede decir De él Es que es excelente Este personaje Pero es premium Pero bueno Es excelente Vamos por Mr. Fantastic Necesita el uniforme De Future Foundation Para seguir siendo útil Sin el uniforme La verdad es que Es algo inútil Pero a diferencia De otros personajes Requiere tener Un CTP mínimo De energía Para que siga Haciendo algo de daño Si no Yo creo que Ni siquiera Lo pondría Dentro de este top Vamos por El tier 3 Más sorprendente A mi parecer De que Lo vi Lo leí Y dije Vaya Parece una basura Pero No te dejes engañar Porque es que Este se vuelve Un personaje Realmente poderoso Potenciándole Full de vida Entonces es un tier 3 Que te recomiendo Funciona muy bien Para PVP Tenlo Y puedes utilizar Estos CTPs de mierda Para que gane más vida Entonces Con el uniforme De The Immortal Hot De los mejores personajes De la clase combate Muy bien Y ya para terminar Este video Pues bueno Vamos a hablar acerca De los personajes Que puedes subir Pero si no subes No te pasa Absolutamente nada En este caso Tenemos a Wolverine La verdad es un personaje Que también tiene varios Uniformes Pero no siento que mejore Entonces si lo quieres Subir adelante Si no lo subes No pasa nada Agente Venom Pues más de lo mismo Tiene buen liderazgo 30% de aumento De ataque físico Pero ya le falta Una mejora No se si En la actualización De los simbiontes Le van a meter algo A el Pero pues Si le meten algo Ya lo pueden tomar Como personaje top Al igual que Su primo Carnage No se si sea su primo Pero bueno Esta al lado Y es su primo Y es simbionte Si este compa Lo mejoran Creanme que Puede volverse Top Personaje combate Pero top 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 De los mejores Le tengo mucha fea matanza Ojalá Si lo mejoran Lo dejen hecho Una papita Hombre de arena También es un personaje Que te recomiendo A pesar de que ya es Bastante antiguo Y no tiene uniforme Te puede funcionar Todavía Si te faltan villanos Eric Feidmonger ¿Por qué? Esto es un lujo Le compras el uniforme El primer lujo Y segundo Lo subes a heroico Tienes que dar Doble lujo Y si te compras El tercer lujo Que es el deluxe No Si es Las misiones legendarias Estas Y te compras El paquete deluxe Bueno no el deluxe La misión esta De paga Y lo subes a heroico Te dan un ZP de energía Este es puro lujo Pero no vale la pena Así que es puro lujo Otro más de los lujos Pantera negra ¿Por qué? Porque para tener Ese uniforme Requieres comprar Ese paquete caro De 3000 y feria cristales Entonces es un lujo La verdad No mejor así Vaya burrada Tiene tier 3 Ojalá le metan Otro uniforme Pero la verdad Es que es un lujo Tigre de guerra Personaje Esto de los guerreros Del cielo La verdad Nunca me gustaron Pero es un personaje Que igual Lo puedes pasar Al lado de los mejores Personajes En uniforme O lo puedes dejar aquí Porque es bueno Pero pues También es medio inútil Mención a Juggernaut Y menciona Morbius También son dos personajes Muy buenos Pero que si no los tienes No te pasa absolutamente nada Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que youtube Te avise cuando esté en directo Suba un video nuevo Y pues bueno Espero que les gustara Este nuevo top Ya no más nos falta Una clase más Y pues Bueno Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión